y voy a empezar yo. Esta es mi planilla llenada en la ciudad de Plansville, Connecticut. Hoy, como periodista de Diamante 23, mis peloteros seleccionados. Al primer lugar, William Contreras. Al segundo lugar, Anthony Santander. Para el tercer lugar, Ezequiel Tobar. Para el cuarto lugar, Salvador Pérez. Y para el quinto, Eugenio Suárez. ¡Guau! Voy con una explicación breve, porque seguramente entre comentarios vamos a ir ahondando más en detalles. La temporada de William Contreras es la más completa en todo lo que refiere al aporte ofensivo y defensivo de un jugador venezolano en este año. Además, ustedes saben que yo soy un hombre que premia el valor defensivo y William Contreras es receptor de un equipo campeón de división. Probablemente candidato al Guante de Oro, probablemente candidato al Bate de Plata. En su posición y en su liga, William Contreras no fue precisamente el líder entre los venezolanos en la mayoría de los departamentos ofensivos. Sin embargo, sin embargo, fue el venezolano con mejor OVP y mejor OPS en esta temporada. Sus 92 remolcadas no distan mucho de aquellos que empujaron 100, cuyo valor para mí es amplio y después lo van a ver demostrado más adelante. Y como receptor y uno de los puntales ofensivos, ocupó un lugar clave en el line-up del equipo de los cerveceros de Milwaukee hasta el punto que incluso llegó a anotar más de 90 cárteras. Así que, por todo, y si le pongo el Word, puedan sostener allí a William Contreras como el número uno para mí en mi consideración para el premio Luis Aparicio. Anthony Santander. Ajeno a lo que es el Word, evidentemente, una temporada de más de 40 cuadrangulares para la Legión Venezolana ocupa un peldaño histórico. No son muchos los peloteros venezolanos que han completado temporadas de 40 o más honrones. Y Anthony Santander estableció para él una marca personal este año con 44 honrones. Fue el líder de los venezolanos en ese sentido. Además de eso, logró remolcar más de 100 carreras, 102 en específico. Y tuvo el OPS Plus más completo entre los venezolanos este año. Un tremendo temporadón ofensivo. El de Anthony Santander, superior al de todos sus compatriotas este año en el béisbol de las grandes líneas. Ezequiel Tobar, defensor de una posición premium como el campo corto, es candidato a ser finalista al guante de oro, también aspirante al bate de plata, una temporada magnífica para el líder en dobles de la Liga Nacional. Además, un bateador de extra bases con sus 26 honrones, estableciendo un tope para criollos, también defensores de esa posición en una temporada de grandes ligas. Un combo completo. jugador de aporte general a su equipo en ambos lados y además en una posición premium, como lo es el campo corto, por eso Ezequiel Tobar para mí es el número 3. En el cuarto puesto, Salvador Pérez. Otro de posición clave en un equipo que está en postemporada como los Reales de Kansas City, cuyo aporte tiene que ser bien válido para Salvador Pérez y además completó una temporada en la que remolcó más de 100 carreras. El líder entre los venezolanos en carreras producidas, el béisbol para mí sigue siendo de anotar carreras y Salvador Pérez llevó al plato 104 compañeros con los Reales de Kansas City. Y el último, Eugenio Suárez, prácticamente dentro del mismo concepto, una temporada de 100 o más remolcadas y 30 jonrones. No puede ser desconocida de ninguna manera en el aspecto ofensivo y Eugenio Suárez puso esos guarismos en su temporada 2024 para mí ocupar un lugar que peleó, sí, pero 100 remolcadas y 30 jonrones para mí están en ese nivel superior a, por ejemplo, José Altuve, que fue considerado para estar allí en ese caso Jackson Chourio que para mí también tuvo elementos para ser estudiados y estar dentro de esta planilla de votación entre otros tantos para el premio Luis Aparicio. Ahí tienen a mis cinco votos para el premio Luis Aparicio 2021. Muy bien, muy bien. Te fuiste con el tema te fuiste con el tema de la analítica hablando de la analítica porque realmente está muy, muy parecido y fíjate el tema. Bueno, no, si me voy por analítica Anthony Santander no te hubiera por todo eso. Bueno, pero fíjate esto. Aquí está el artículo en diamante23.com y básicamente si el tema de Anthony Santander estaría muy por detrás y estaría Andrés Jiménez en los cinco, seguro. Claro, la métrica clave War, William Contreras 4.9, Andrés Jiménez 4.0, Jackson Chourio 3.8, Ezequiel Cobar 7, Altuve 3.4, Eugenio Suárez 3.1 y Anthony Santander 2.9. No están, o sea, no están, los primeros en War no están todos en mi planilla. Sí, correcto. Según básicamente entre, entre los, bueno, obviamente están varios de los candidatos que el profesor destaca, también destaca alguno de los, de los lanzadores. Ahí están, ahí están diamante23.com para que ustedes también hagan sus, sus análisis, ¿no? Y puedan, y puedan tener también un criterio, un criterio propio para el premio y también dejarnos quién para ustedes, a quién le darían más fáciles, ustedes pueden escribir su planilla completa, pueden decir, mira, este es de mi 1 al 2, al 3, al 4, al 5, o el número, o el número 1. Para también compartir los criterios de ustedes que son increíblemente valiosos, porque también, para que sepan, lo, todo, hoy en día, nos nutrimos mucho también del tema de los comentarios de los fanáticos, en todas las redes, la gente que nos ve en YouTube, en Instagram, por eso es importante, inclusive, si usted nos está viendo en la tele, quiere venir hacia, hacia alguna de las plataformas de redes sociales, YouTube, o Twitch, o Facebook, o X, o Instagram, todas las estamos monitoreando, y podemos ver los diferentes comentarios, los diferentes criterios, y ese criterio del fanático también te hace crear como que una voz, pues esto es lo que el fanático quiere o siente o palpa, cuando es en mayoría, y si en mayoría están diciendo algo, se convierte en una bola de nieve, y uno dice, más o menos como que tienen razón, antes eso no se veía, y eso es lo que enriquece una plataforma como Diamante Ventura. Bueno, voy yo. Vas tú, ya te la muestro, ya muestro tu planilla, es esa, ¿verdad? No la cambiaste, no hiciste nada extraordinario después. Esa. Bueno, ahí está mi planilla, y voy poco a poco. Bueno, no, no sé si tengo que ahondar mucho para decir por qué Luis Arraez va, es mi primer voto. No, yo creo que es un año, podemos debatir más adelante. Es un año atípico, es un año atípico, porque, porque no hay duda de que Luis Arraez a nivel de valor analítico no está entre los primeros, ni lejos, ni cerca está entre los, o sea, está bien lejos, ni cerca está entre los primeros. Se ha debatido mucho en esta temporada sobre el valor de Luis Arraez. Eso es un, un debate permanente. Usted puede ser analítico o no analítico, puede ser de la vieja escuela, de la nueva escuela, puede, puede ser lo que sea, usted puede ser Mariano Rivera, que es salón de la fama unánime, o jamás haber agarrado un bate en su vida. No importa. Hay algo que nadie puede negar y es que, y es el impacto de un jugador como Luis Arraez. ¿Qué pasa? Que el béisbol actual no premia a nivel analítico el impacto de un jugador de Luis Arraez. Entonces, si usted dice, bueno, si no lo premia, entonces, ¿para qué juega en grandes ligas? ¿Por qué está en grandes ligas? Y es porque el béisbol va más allá. El juego es bastante complejo. El juego es bastante, eh, tiene demasiada ramificación. Y la analítica obviamente ha cobrado protagonismo en los últimos años. Y Luis Arraez es el protagonista antagonista del béisbol. Esa es la razón por la cual Luis Arraez es tendencia. Luis Arraez produce emociones. Esa es la razón por la cual Luis Arraez está presente todos los días en los medios de comunicación. Esa es la razón por la cual Luis Arraez es primer bato de los padres de San Diego. Esa es la razón por la cual un tipo como Luis Arraez sin valor o con poco valor en un equipo lleva o ya es puntal de los padres de San Diego para un para una post temporada. Esa es la razón. Hay demasiadas hay hay demasiadas demasiados elementos de contradicción entre el béisbol moderno y el béisbol tradicional. Y la verdad es que no se puede no, o sea, no se puede poner tapar el sol con un dedo al béisbol tradicional. A mí me parece impresionante así como muchísimos de ustedes y como quizás la mayoría del mundo del béisbol no analítico me parece impresionante que Luis Arraez gane tres títulos de bateo de forma consecutiva. Me parece interesante interesante que lo haya ganado con tres equipos distintos porque si vamos a la raíz la pregunta es por qué lo gana con tres equipos distintos si nunca nadie lo ha hecho en años consecutivos. Ya alguien lo hizo un jugador de hecho de hecho tengo el dato por aquí de ustedes que me lo pasó nuestro amigo Manny Carvalho desde Portugal Dan Brothers Dan Brothers jugador en 1892 con los Brooklyn Grooms lo que fue previo a los Dodgers de Brooklyn en 1889 con los Boston Vineeters previo a los Medias Rojas de Boston y en 1883 con los Buffalo Bison actualmente un equipo de AAA con esos tres equipos Dan Brothers ganó tres títulos de bateo imagínense han pasado más de 120 años para que lleguemos a ver a un jugador con tres equipos distintos ganar un título de bateo la pregunta es por qué está en tres equipos distintos y la respuesta muchos la saben y es porque Minnesota simplemente entendía que tenía un jugador de valor se lo mandó a los Marlins para tratar de buscar reforzar su picheo creo que Minnesota le dio el valor correspondiente a Luis Arraez cambiándolo por un potencial ganador de premios a John como Pablo López los Marlins hicieron añicos la 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 imagen de Luis Arraez los Marlins la hicieron añicos al momento de de pelear con él en el arbitraje al momento de no reconocer su aporte ofensivo pareciera como que en la oficina de los Marlins la analítica privó sobre el valor de Luis Arraez los Marlins inclusive se trataron de escudar en que no es que los medios de comunicación y eso que tal que no habla que lo de Arraez no señor el culpable de esa disyuntiva son los Marlins de Miami los Marlins de Miami le hicieron un daño a la a la percepción sobre Luis Arraez lo enviaron a los padres de San Diego prácticamente por dos cajas de bates viejos y dos cajas de chicles y ahí está Luis Arraez ganando un título de bateo ese impacto de poder adaptarse a distintas situaciones ganar tres títulos de bateo así sea con un promedio bajito y el impacto que ha tenido en el béisbol moderno de nadar contra la corriente porque Luis Arraez es un tipo que está nadando contra la corriente analítica y yo soy partidario de la analítica entonces dentro de ese medio dentro de toda esa disyuntiva mi voto número uno es para Luis Arraez porque no hay pelotero más impactante entre los venezolanos entre los venezolanos en el año 2024 todo lo que han hecho los demás es impresionante pero el más impactante es Luis Arraez así que ese voto de esos seis puntos son vienen del got y no de la analítica en el número dos obviamente Anthony Santander estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste la temporada de 40 es histórica creo que Anthony Santander va por un buen contrato como agente libre me gustaría ver a Anthony Santander en un equipo parearse con otro bateador también de poder a ver qué pueden hacer quizás una combinación tal cual como la que tienen Josh y Soto no sería no sería descabellado a mí me gustaría ver por ejemplo Anthony Santander con unos bravos de Atlanta por ejemplo este o por decir así imagínate Anthony Santander en una alineación con con Arraez con perdón con Acuña con Marcelo Zuna algo así o sea algo algo más impactante para él porque Santander está prácticamente en un equipo lleno de novato aunque si se queda en Baltimore pues Gunnar Henderson también es un buen prospecto para eso William Contreras increíble es un muchacho con una ética impresionante conversamos con él durante los entrenamientos de primavera y le dije a William Contreras ustedes lo vieron por aquí nos vemos en Texas y después que estábamos en Texas le dije nos vemos en la en la post temporada y efectivamente también ha pasado así me ha impresionado que ha elevado el nivel inclusive de su hermano su hermano un caballo 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 como caballo como receptor y como bateador y él se ha puesto inclusive por encima ganador también en su carrera del festival de cuadrangulares de Pepsi en Venezuela que también eso también le da confianza de en esas situaciones de ser un jugador tan joven y de tomar el liderazgo de un equipo como Milwaukee así que mi voto es para él Ezequiel Tobar pues bueno ¿qué podemos decir? de nuevo resurge el campo corto para los venezolanos una temporada que Ezequiel Tobar establece récord jamás ningún campo corto venezolano había tenido el poder en una temporada como lo tiene Ezequiel Tobar con los Rockies de Colorado quizás la única luz al final del camino en el equipo en la organización de los Rockies de Colorado una temporada desastrosa y mi voto que siempre le he dado mi último voto en la honrilla de esta planilla no tiene nada que ver con el nivel de su actuación sino que simplemente busco dárselo por la honrilla a la honrilla yo le he dado en el pasado este voto a jugadores que ni siquiera entrarían en los top 20 pero se lo tengo que dar a Jackson Churio por su juventud porque por una temporada impactante jamás pensé que iba a tener una temporada tan productiva Jackson Churio y que se iba a abrir un camino tan rápido en las grandes ligas mientras vemos jugadores lo hemos dicho mientras vemos jugadores a nivel de AA con 25 26 años tratando de entender cómo jugar béisbol consistentemente para llegar a grandes ligas y mantener esa consistencia que los equipos quieren este muchacho con 20 años la tiene y lo que le falta tiene la capacidad de desarrollarlo en el camino a nivel de grandes ligas así que estamos en presencia de una super estrella en el campo así que ahí está mi planilla de votación amplia y sustentada argumentos propios cuáles son los de ustedes cuáles son sus candidatos cuáles son sus propuestas tienen uno solo tienen los cinco tienen otro orden coinciden con algunos de nosotros no coinciden en nada en los comentarios en los comentarios lo pueden dejar lo repasamos yo creo que ahora y si no coinciden en nada con nosotros está muy bien también ¿saben por qué? porque así mismo funciona nuestros colegas también tienen su criterio propio y nuestros colegas entonces a lo que vamos sumando los puntos en común por eso es que es un sistema de votos los puntos en común es lo que termina de determinar quién tiene más puntos y al final a ese se le entrega el premio correcto correcto